Que primero debemos velar por quienes más lo necesitan, por los que se encuentran en la mayor vulnerabilidad del país. Que el Estado mexicano garantice y facilite el acceso de todas y todos los mexicanos al ejercicio de sus derechos culturales, pero que protejamos los derechos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Estamos hablando de legislar, según el censo del Inegi, de aproximadamente ocho millones de personas que serán beneficiadas con esta modificación de ley que permita tener acceso a los recintos culturales de nuestro país. En todas sus instalaciones, en su movilidad, se promoverán las adecuaciones arquitectónicas y tecnológicas. Se otorgará el acceso gratuito a los nuevos sistemas software especializados para las personas con esta condición. Es tan importante esta inclusión cultural, pues fomenta la sensibilización y la conciencia social para todos. A todos. Al tener experiencias culturales que derriben estereotipos y promuevan una sociedad más inclusiva y equitativa. Este decreto que modifica el artículo 26 en su fracción tercera de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, hoy demuestra que este Congreso no solamente trabaja en cuestiones de politiquería, que desafortunadamente a veces desacreditan el trabajo de todas y todos los diputados. Hoy esta iniciativa que se aprueba y les agradezco la generosidad a los diferentes grupos parlamentarios y a las comisiones unidas que trabajaron para que esto hoy fuera una realidad. Hoy estamos de júbilo, hoy estamos contentos porque se materializa y se garantiza el acceso a las instalaciones culturales y a toda la oferta cultural a las personas con esta situación. Gracias por su generosidad y también a los iniciantes que participaron en esta iniciativa para la discapacidad. El dictamen que hoy estamos discutiendo tiene el propósito de impulsar políticas públicas que generen mayor igualdad de oportunidades a todas las personas, sin importar su condición física. Por eso se propone que la Secretaría de Cultura promueva adecuaciones arquitectónicas y tecnológicas que sean necesarias para el acceso de las personas con discapacidad a los recintos donde se lleven a cabo actividades culturales. Para visualizar el impacto que se tiene, es necesario que imaginemos por un momento que nos encontramos frente a una hermosa puerta como es la cultura, en la cual nos lleva a un mundo lleno de riquezas a través del arte, del conocimiento y de la expresión. En esa puerta es la entrada a un teatro, a un museo, a una galería de arte o cualquier otro recinto cultural que nos enriquece como seres humanos. No podemos permitir que esas puertas estén cerradas o representen un desafío inmenso para las personas con discapacidad. Es uno de los tantos objetivos que busca solucionar el presente dictamen. También se busca impulsar softwares especializados para personas con discapacidad visual, con el fin de que se les garantice sus derechos de acceso a la información, libertad de expresión y de opinión. El que se cuente con estos paquetes informáticos especializados para personas con discapacidad visual es un símbolo de esperanza y dignidad, ya que con estos programas permitimos que las personas con discapacidad visual tengan acceso a la información, a la educación y al empleo de manera igualitaria, podemos empoderarlos para que alcancen sus sueños. Imaginemos que un estudiante con discapacidad visual pueda acceder a los libros digitales y estudiar de manera independiente o a un trabajador que pueda desempeñar cualquier actividad con un software de lectura de pantalla que pueda eficazmente tener éxito en su empleo. Estas son algunas de las maneras en las que el software especializado puede marcar la diferencia en la vida de las personas. Por último, este dictamen propone actualizar dos denominaciones de secretarías, como es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Bienestar. Por eso, agradezco a la presidenta de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, a la diputada Gaby Riela Zodi, así como a los integrantes de la comisión, por votar a favor de este dictamen. También felicitar a mi compañera y compañero Wendy González y José Antonio y Yérico Abramo, porque este dictamen retoma y conjunta las propuestas de cada uno de nosotros. Soy una fiel convencida que la inclusión no es sólo una opción, es un derecho fundamental de todas las personas y es de admirar la fortaleza y la resiliencia de las personas con discapacidad, porque son verdaderamente inspiradoras de cómo día a día van venciendo los diferentes obstáculos. Concluyo diciendo que el Partido del Trabajo está del lado de las personas con discapacidad y que siempre lucharemos porque las puertas estén abiertas para ellos en las diferentes áreas de la sociedad mexicana. Todo el poder al pueblo. Unidad Nacional. Gracias. 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 Gracias.